Muy buenas noches, queridos amigos de Periodista Digital, de la segunda dosis. Gracias por acabar la semana, al menos la lectiva, con nosotros. Es que la mejor manera, de verdad, de pasar este viernes, este primer viernes del mes de diciembre, ese mes tan especial, con la mejor compañía, haciéndolo lo mejor posible. Y repasando todo lo que ha dado de sí, una semana en la que el proceso de demolición de España sigue a pasos agigantados. Sigue una marcha que la locomotora del gobierno, más todos los vagones de Bildu, Esquerra y todos los socios, están consiguiendo que España sufra mucho. De momento parece que la única reacción que se ha visto es la de Vox, que ha llevado al Tribunal Constitucional la ley de los violadores. Es la ley del solo sí es sí, la ley de Montero, que nadie se atreve a derogar, salvo aquellos que han tenido la valentía de llevarla al Tribunal Constitucional. Porque el PP dice que hay aspectos positivos en la ley. A mí me gustaría preguntarles qué ven de positivo que un violador vea rebajada su pena después de estar en la cárcel. De verdad que me gustaría, me gustaría ver los aspectos positivos porque se me hiela el alma analizando cualquier cuestión relativa a la ley sí es sí. Pero antes de todo, como siempre, Alfonso Rojo tiene el mejor análisis posible para entender lo que nos está pasando. Hoy hacemos una excepción. Voy a intentar no hablarles de las traiciones de Sánchez, de las ignominias del PSOE y ni siquiera de los delirios de Podemos. Este 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, patrona de la artillería y de los mineros y aniversario del nacimiento de Franco en el Ferrol, allá por 1892, cumplo exactamente 71 años. Y llegado a esta fase de la vida en la que ya se ha asumido que no eres eterno y que tampoco falta tanto para que te convoquen al Valle de Josafat a rendir cuentas ante el Altísimo, quizás no esté de más hacer balance. Y miren, miro alrededor y a bote pronto, lo primero que se me ocurre es que soy un excéntrico, una rara avis. Para empezar, siempre he sido muy feliz. Lo fui de niño, como el mayor de nueve hermanos en una familia normal, lo fui en el colegio a pesar de que el internado de los jesuitas no era precisamente un mal leario, lo fui hasta en la mili, lo fui en la universidad y lo he sido después como varón, como amante, como marido, como novio, como padre y como reportero en muchas décadas de periodismo de combate. Al citar el colegio, se me olvidó puntualizar que a mí no me sodomizaron los curas, ni siquiera me metieron mano, que es por lo visto lo que les pasó a la inmensa mayoría de mis colegas, aunque si lo que cuentan es tan cierto como que estuvieron en la guerra de Bosnia o que fueron recios opositores al franquismo, habrá que coger esos testimonios con pinzas. Recalco lo de la felicidad porque echas un vistazo a la política, al periodismo, a la judicatura o a cualquier otra parcela de España y resulte inevitable la impresión de que estás viviendo en una sociedad de amargados y amargadas, de tarados y taradas. No hay que estar enfermo para promocionar, como se ha hecho desde la Generalitat de Cataluña, un manual que promueve la masturbación entre críos de tres años, el consumo de pornografía entre niños de ocho años y el sexo oral entre adolescentes de doce años, o para apoyar desde un ministerio las relaciones sexuales entre niños y adultos, o para proteger legalmente con más vigor el huevo del aguilucho que el feto humano, o para considerar a Letarra Oteri un hombre de paz y abrazarte a los asesinos de tus compañeros de partido, o para pensar que la familia es un infierno donde los maridos se pasan la existencia dando palizas a sus esposas y abusando de sus hijos, o para dar, por supuesto, que todo hombre es un violador en potencia y que el piropo, el ligue y el folleteo son costumbres perversas, cuando escucho lo que dicen tipas como Irene Montero y otros miembros del gobierno, hasta me da pena. ¿En qué casas vivieron? ¿Qué padres tuvieron? ¿Con qué novios se han cruzado? ¿Dónde han estado metidos? Bueno, podría seguir así, enumerando detalles que reforzan la tesis de que soy una rara avis, porque me he cruzado en la vida con unos cuantos hijos de puta, pero siempre han primado los buenos. Por tener, he tenido hasta una madre estupenda que leía y opinaba, una madre a la que nadie golpeaba, que pilotaba su vida, era independiente y que a los 71 años, la misma edad que cumplo yo ahora, montó un negocio que regentó con mano de hierro y mucha cabeza hasta el final de su existencia. Yo la quería con locura. Algo que mirando alrededor y viendo el panorama debe ser también muy, muy, muy raro. Alfonso Rojo, un hombre feliz que nos ha relatado su vida, un ejemplo de periodismo, así que nada, felicidades jefe y gracias de verdad por trasladar esa felicidad que otros, pues no trasladan, otros es que como están de capa caída todo el día y nos demuestran que alguna carencia en el alma, que alguna enfermedad tienen ahí dentro, porque si no, no es posible. Bueno, los que ustedes sí que también son felices a pesar de todo lo que les pasa, a pesar del gobierno que tenemos, a pesar de la situación que se está viviendo, ustedes sí que son felices y por eso salimos a la calle a preguntarles por qué nos importa su opinión y nuestra compañera Ari siempre le gusta estar al filo de la noticia y al filo de sus opiniones. Vamos a ver qué opinan en este caso de Irene Montero y esa nueva campaña de gente infeliz, esa nueva campaña que intenta vender que todos los policías son unos acosadores, una especie de violadores, que yo no sé a qué policías se ha enfrentado Irene Montero o a qué hombres, como bien decía Alfonso Rojo. Vamos a ver qué es lo que opinan ustedes con nuestra compañera Ari. Irene Montero vive inmersa en la polémica, la última por una campaña financiada por Igualdad y difundida por el Ayuntamiento de la localidad jienense de Úbeda, en la que se muestra la figura de un ex policía como un maltratador. La alcaldesa socialista de Úbeda ha retirado el vídeo y ha pedido disculpas, pero Irene Montero no lo ha hecho. ¿Qué piensa la gente? Pues no me parece bien. En principio no me imagino a un policía maltratador. Un policía maltratador es demasiado ya. Es algo bastante feo, la verdad, y abusivo. Fatal. Aún es policía. En shock. No lo he visto. No me parece bien, ¿no? La misión del policía es colaborar. No creo que toda la policía sea maltratadora. Opino que está bastante mal. La labor de la policía es colaborar con el ciudadano. No se deberá acusar a todo el mundo, ¿no? Entonces me parece un poco fuerte. Sí, la verdad que está muy mal. No estoy de acuerdo. ¿Que pida perdón la ministra? Creo que sí. Pues sí, yo creo que sí. Por lo menos rectificar desde sabios. Debería pedir perdón, claro. Si se ha equivocado o hay algo que hay que rectificar, pues que lo rectifiquen. Es que esa señora debería pedir perdón, pero por muchas más cosas también. Pues claro que tiene que pedir perdón, señora. ¿Qué razón tiene usted? Porque tenemos una ministra que lo que se dedica es eso, a crear spots, campañas publicitarias, y a su vez a legislar para que las mujeres estéis más inseguras. Vaya mal nos ha caído con Irene Montero, una mujer que cree que los hombres pertenecemos a un comando de asesinos, de personas con perversidad en nuestras mentes, personas pérfidas, que lo único que queremos es ir asaltando a mujeres, y que las mujeres son una especie de blancanieves, inocentes, que nunca hacen nada malo. El discurso, por un lado, que señala al hombre como verdugo y a las mujeres siempre como víctimas, de verdad que hay que intentar desmontarlo, porque hombres y mujeres somos más felices juntos, disfrutando de la vida y disfrutando de nuestras diferencias y de nuestra igualdad ante la ley. Pero esto parece que a Irene Montero le cuesta un poquito. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde Periodista Digital, se lo explicamos con esta sonrisa, porque es que no hace falta que se nos hinche la vena como se la hincha ella en el Parlamento. Y tenemos una persona que también siempre suele tener una sonrisa, es nuestro compañero y, bueno, pues persona que participa de muchos programas, nuestro amigo Sergi Fidalgo, que desde Cataluña, el director del catalán.es, ya nos está escuchando. Don Sergi, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, compañero. Aquí estamos desde el infierno catalán, porque aquí ya sabes que con Aragonés o con Golau no podemos hablar de otra cosa. Huele a azufre todavía, yo creo que cuando sigue ese gobierno, ¿no? Huele a azufre, tú lo has dicho. Sí, sí. Oye, ¿cómo están las cosas? Porque a veces se nos olvida la política catalana, porque claro, después de echar a los de Junts del gobierno el señor Aragonés, ahora pacta con el señor Illa, pero realmente a veces se nos olvida, quitamos el foco de la política catalana. ¿Cómo están las cosas por ahí a nivel autonómico? Bueno, está la cosa como siempre, con el separatismo muy crecido, claro, sus pactos con Sánchez le dan cierta impunidad. Después de haber conseguido desmontar el Tribunal de Cuentas, de haber conseguido los indultos y ahora lo de la sedición, pues claro, están como el mejor puyolismo, haciendo lo que les da la gana. Pero bueno, una cosa, que os sepáis, el día 6 de diciembre en Tarragona, en la Plaza Constitución, va a haber centenares de personas con banderas nacionales. Os esperamos allí, porque tenemos que celebrar, bueno, para que al separatismo le dé un ataque en una ciudad que es Tarragona, que gobierna Esquerra Republicana. Pues claro, que es importante salir a la calle el 6 de diciembre, ahí en Tarragona hay que llenar la plaza con banderas de España, que como tú dices, le sale un ticaria a los independentistas cada vez que ven un símbolo nacional. Y sí, y la cosa está de lo que tú dices. Claro, tenemos aquí una alcaldesa, Colau, que ha convertido en una ciudad antaño rica y bonita, como Barcelona, en un pozo de inseguridad y de delincuencia y de ruina económica. Tenemos un gobierno autonómico que tiene la sanidad. Claro, porque aquí vemos a los sanitarios quejarse mucho en Madrid de Ayuso. Ya me gustaría a mí tener en Barcelona la sanidad que tiene Madrid, porque la sanidad de Cataluña sí que es un desastre. Y aquí no se manifiesta nadie. Han montado unas huelgas para el 24 o 25 de enero, en diferido de aquí dos meses. Claro, el problema que tenemos aquí es que no hay control. O sea, los socialistas han pactado en Madrid. Aquí es el primer partido de oposición. Pues no controlan y Partido Popular, Vox y Ciudadanos hacen lo que pueden, pero son muy minoritarios en la Cámara. La cuestión de la sedición, porque claro, han continuado en ese proceso de querer eliminar este delito el jueves pasado, mientras veíamos ese España-Japón sufriendo. Porque es que, madre mía, como esta roja nos tiene con el corazón en un puño. Bueno, pues realmente en ese momento Meritxell Batet decidió que se votase esta cuestión. Ya está consumado la eliminación del delito. Yo quería preguntaros cómo os lo habéis tomado ahí en Cataluña, sabiendo que desde el Congreso, desde Madrid, se pacta la política al final catalana y se decide que, oiga, que si estos lo quieren volver a hacer, que lo pueden hacer y gratis. Ha sido básicamente un golpe muy duro para la moral del constitucionalismo. La verdad es que, aunque es cierto que estamos muy desactivados y es una pena, la resistencia sigue viva, pero cada vez es más débil. Porque claro, tú piensas que desde el gobierno de España no solo no podemos esperar nada, sino que al contrario, están apoyando a los separatistas. Pero aún así, claro, lo poco que queda nos desmoraliza a ver cómo se premia a aquellos que han intentado dar un golpe de Estado de tal manera que su delito va prácticamente a desaparecer. Es un realmente terrorífico. Porque claro, cuando ellos presumen de un turno en EMAFE, lo volveremos a hacer, claro, les saldrá casi gratis. Y ojo, este es el primer paso. Recordemos que lo que realmente les importa, que es la malversación, porque a ellos lo que les preocupa es su hacienda, el que no les puedan embargar, va a ser el siguiente paso. Va a ser la siguiente moneda de cambio para la siguiente negociación que le haga falta a Sánchez. Este es el problema, que Sánchez, por mantenerse en Moncloa, está pactando cosas con gente que solo quiere destruir a España. Y eso no es posible, pero lo está haciendo. Claro, porque la malversación es el siguiente paso. ¿Lo ves posible? Porque claro, hay muchos, por ejemplo, el Valdobí de Compromís o Errejón, decían, ojo, que si aprobamos eliminar la malversación, hay gente del PP que se va a poder ver beneficiada. Porque claro, si este delito se acaba, cualquier político va a poder, bueno, pues atenerse a que la malversación esté eliminada y que la operación Kichen, la malversación en Cataluña con el Prusés, la malversación en el caso de los seres... Muchos políticos se pueden ir de rositas. ¿Tú crees que saldrá adelante? Yo estoy convencido porque básicamente si ya se atrevieron a desmontar el Tribunal de Cuentas, no olvidemos que el Tribunal de Cuentas es el organismo que tiene que velar porque el dinero público se gaste correctamente. Si ya hicieron aquel cambio de mayoría y lo desactivaron para que el separatismo les le da gratis, el siguiente paso es directamente que no haga falta el Tribunal de Cuentas porque ya directamente la ley no pene esos delitos. Yo estoy convencidísimo. Tardará cuatro, cinco, seis meses, tres meses. Pero es el siguiente paso. Lo que sí es cierto es que no se puede permitir el lujo de tras la sedición hacer a las 15 días la malversación. Tienen que hacerlo paso a paso, pero no está aparcado. O sea, la carpeta no está cerrada, simplemente la han aparcado. Claro, está bien aparcadito. Oye, vamos a hablar de un partido que todavía tiene algo de pulso. Un día comentaremos dentro de unos años, ¿te acuerdas de ese partido que se llamaba Ciudadanos que vino a regenerar la política y vino a oponerse a cuestiones como las del CSI, pero luego votaba a favor? Bueno, ese tipo de partidos que yo creo que pronto pasan a la historia, pero que todavía existe. Tiene nueve diputados en el Congreso, tiene seis en el Parlamento de Cataluña y todavía está manejando la Alcaldía de Madrid. O sea, que no está mal. El caso es que ahora hay una división interna total. Inés Arrimadas, por un lado. Edmundo Bal dice que se presenta a capetinar este partido. Los conoces muy bien porque nacieron allí, Ciutadans. Nacieron en Cataluña. ¿Qué va a pasar con el futuro de Ciudadanos? ¿Tú ves más logrado el liderazgo de Arrimadas, que ha ido de derrota en derrota electoral, o el de Edmundo Bal, que consiguió que saliera fuera del Parlamento de Madrid y que ha conseguido que se vote que sí al tema del CSI? ¿Con quién ves un liderazgo más potable o más sólido en Ciudadanos? Yo, lamentablemente, y lo digo con todo el corazón, porque en el 2017 Ciudadanos fue una esperanza y recordemos que en el 17 ganaron las elecciones autonómicas en Cataluña. Hay 36 diputados, que es más de un millón de votos solo en Cataluña, que ahora no lo tienen a nivel nacional. Por lo tanto, me sabe muy mal lo que le está pasando, pero tú me preguntas y yo te contesto. Yo creo que va a dar igual uno que otro. Directamente, Ciudadanos es un partido a extinguir, pero no porque yo lo desee, sino porque, al menos en el resto de España, seguro, en Cataluña ya veremos si aguanta o no. Es posible, porque el resto de España está destinada a extinguirse, porque es un partido que su hueco político ha desaparecido absolutamente por sus propios errores. De hecho, incluso en Bar Cataluña tiene muchos problemas. Acordémonos ahora mismo que su principal baluarte de poder, que es el grupo municipal que tienen en el Ayuntamiento de Barcelona junto con el Grupo del Parlamento, se ha dividido en dos. Tenían tres concejales y se ha dividido. Claro, el problema que tienen Ciudadanos ahora mismo y está teniendo fugas continuas de regidores en poblaciones medianas y pequeñas a Valencia y al Partido Popular. Entonces, Ciudadanos tiene un grave problema simplemente de credibilidad. O sea, en el 17 tuvieron un gran caudal de ilusión en el Parlamento de Cataluña, Rivera también lo consiguió en el Congreso de los Diputados, pero han ido encadenando error tras error. Insisto, no voy a entrar en el porqué, eso ya ocuparía demasiado tiempo, pero ahora mismo da igual que esté Inés Arrimada, no esté en el mundo, vale. Ahora mismo es que lo tienen muy difícil para intentar remontar. Al contrario, si la única posibilidad que tendrían de intentar sacar la cabeza es que no fuera ni uno ni otro, que apareciera alguien nuevo, alguien que no hubiera estado en este desastre de pasar de 50 y pico a la nada que están ahora y que a lo mejor pudiera convencer a la gente de que es un nuevo proyecto que pudiera ilusionar. Ni una ni otra, el mundo vale estado ahí, el mundo vale todo el sí es sí, Inés Arrimada es lo mismo, ¿qué van a aportar de nuevo a la política española? Está usted sugiriendo, no sé, el señor Carrizosa que tienen ahí en Cataluña, Macarena Olona, Cayetana Álvara de Toledo, ¿quién puede ser ese nombre que reactive al centro español? Hombre, Cayetana se postulaba, no ella, pero se veía venir, pues un Jordi Cañas, una Cayetana si le diera por venir, o sea, alguien que fuera alguien que no haya sido responsable de los errores directos que haya cometido Ciudadanos en los últimos años. El hueco existe, lo que pasa es que el Partido Popular lo ha ido ocupando y para volver a abrirlo haría falta alguien que la gente identificara como, bueno, esto es nuevo, este no es responsable de los errores cometidos, como por ejemplo cuando Ciudadanos votó a favor del estado de alarma, ese tipo de cosas. Y por lo tanto tiene que ser alguien que no haya estado en el Congreso y no haya cometido ese tipo de errores, que no haya participado en las operaciones de Murcia o la de Castilla y León. O sea, alguien que la gente puede identificar como un tiempo nuevo, aunque sea una persona que lleve en los tiempos. Yo solamente veo Cayetana, Jordi Cañas y pocos más. Carrizzosa no lo sé. Carrizzosa el problema es que a nivel nacional es muy poco conocido. Y Carrizzosa, insisto, respeto su labor porque en Cataluña los ciudadanos son gente muy resistente y que anda mucho la cara, pero claro, él como candidato pasó de 36 a 6 diputados dejándose un millón de votos pasando de un millón de votos a 100.000 votos solo en Cataluña. Es muy complicado que él pueda liderar una alternativa a nivel nacional. Pero bueno, no lo sé. Yo desearía que no deseo a Ciudadanos ningún mal, pero los partidos son herramientas útiles y cuando dejan de serlo, pues desaparece. Y mucha gente ha considerado que Ciudadanos ha dejado de serlo. Ojalá encuentre ese espacio y aguante. Pero si no, pues Partido Popular o Vox o quien sea, o Valencia y Cataluña ocuparán su espacio. Claro. Porque ¿cómo notas a ese grupo, a ese bloque, digamos, de españolista, algunos le llaman constitucionalista, de Vox, PP, Ciudadanos, ahora también Valens, la señora Eva Parera, el señor Garriga, el señor Alejandro Fernández, ¿qué tal de salud goza este bloque para parar en los pies a los Illa, a los Aragonés y a toda la banda? Hay mucha fragmentación. El problema que ahora mismo es que ahora mismo, por ejemplo, proparte un ejemplo. Sabéis que en el Ayuntamiento de Barcelona para poder entrar hace falta un 5% de voto. Ahora mismo, Valens, Partido Popular, Ciudadanos y Vox podrían quedarse los cuatro fuera porque todos están moviéndose en franjas entre el 3% y el 5,5%. Madre mía. Y ahora que lo tienen un poquito más fácil sea Partido Popular y Vox, que a lo mejor sí consiguen entrar, pero por los pelos. Claro, cuando tienes cuatro partidos que a lo mejor mueven cerca de un 16% y un 20% del voto, que tampoco está nada mal. Teniendo en cuenta cómo está la política de Cataluña. Están tan fragmentados, son incapaces de llegar a acuerdos conjuntos y cada uno va a la suya, nos podemos encontrar que eso beneficie al Partido Socialista y a los separatistas. Eso está clarísimo. Pero bueno, yo también entiendo que los proyectos son muy diferentes. No es lo mismo el proyecto de Vox que el de Valens que el de PP y de Ciudadanos. Pero tendrían que empezar a pensar en llegar a acuerdos porque en muchos municipios podemos sacar un rosco simplemente porque todo el mundo se cae en el 4%. E insisto, los que los tienen un poquito mejor es Partido Popular y Vox y Ciudadanos sabe lo que ocurre. Es que Ciudadanos, por ejemplo, en Barcelona han dinamitado ellos mismos y Valens está trabajando con cierta inteligencia, pero claro, es un partido muy nuevo y tienen que ver si logran conseguir más crítica para poder entrar en más municipios. Ana tiene algunos aciertos, por ejemplo, el candidato de Lérida, pero no sé si va a ser suficiente. Vaya drama cómo se consume el rosco en algunas provincias o en algunos municipios, pero bueno, vamos a ver cómo va, sobre todo de cara a Mayo. No sé, Gifidalgo, muchísimas gracias. Oye, tienes un libro por ahí que está en el horno, que está recién salido calentito, ¿no? Que vamos a hablar del todo. Sí, los catalanes sí tenemos reyes, bueno, vamos a presentar a Madrid pronto, o sea, que si la semana que viene la otra quieres, lo comentamos, que además estamos preparando un acto guapo guapo que te va a gustar. Hombre, por favor, todo lo que hagas tú me va a gustar seguro y nos va a gustar aquí en Prevista Digital y más un libro de esa categoría. Es que vamos a hacer un homenaje, posiblemente el 13 de diciembre a las 12, ahí en Puerta del Sol, un homenaje a Felipe VI, su majestad, ante tanto desagravio de estos locos como que son colados y ojalá podáis venir todos los amigos de Prevista Digital para poder gritar viva el rey de España, que es lo que se merece. Verde, es lo que decimos, viva el rey de España. Un abrazo, Sergio Fidalgo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Gracias. Pues seguimos, seguimos aquí en la segunda dosis, esta segunda dosis de viernes, acabando la semana como Dios manda y como mandan los cánones y creo que tenemos a nuestro siguiente invitado que ya nos está esperando, ya nos vamos a ir un poco de Cataluña para hablar con Gorka. Maneiro, ¿qué tal? Don Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, estamos muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo sitúa el panorama? Vaya semana que estamos viviendo una valoración para entrar un poco en materia. Bueno, la valoración que haría yo sería que no basta con que el gobierno lo haga muy mal para sustituirlo la oposición, los partidos de la oposición independientemente unos de otros tienen que presentar un proyecto alternativo que sea lo suficientemente atractivo para los ciudadanos españoles. No basta con que el gobierno lo haga mal, con que el PSOE sea un desastre, con que Podemos sea lo que es, etcétera. No basta con esperar sentado. Esa es la reflexión que llevo haciendo varios meses porque puede pasar cualquier cosa en este último año y yo no descartaría que Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa. Claro, esa es una posibilidad y una carta con la que juegan desde el gobierno. No se puede esperar a que el poder te caiga como un coco maduro, está claro que hay muchos así porque, por ejemplo, esta semana con la ley del CSI, Cuca Gamarra decía que tenía aspectos positivos esta norma de Irene Montero cuando vemos cada día saliendo a violadores a la calle. ¿Cómo se puede hacer oposición dándole la mano al gobierno de esa manera? Digamos que el PP está un poco midiendo sus fuerzas por un lado y está haciendo sus propios cálculos electorales para tratar de atraer a votantes socialistas. Yo creo que esa es la estrategia que tiene el Partido Popular. A su derecha tiene a Vox, Ciudadanos lo veo bastante firme en los últimos tiempos y el PP está dando o tratando de dar la imagen digamos de partido moderado entre comillas para tratar de atraer el voto más centrado. Bueno, esta ley ha sido un desastre, ha demostrado la incapacidad del gobierno en su conjunto, especialmente de Irene Montero por sectarismo y por incapacidad manifiesta. Es evidente, es una obviedad y además se encabezona y se mantienen en su posición de no corregir la ley aún sabiendo internamente ellos perfectamente que está mal hecha y que es un desastre. Ese es el papel del Partido Popular pero por otro lado Vox ha decidido llevarla al Tribunal Constitucional. Dicen que es una ley que no es ni de libertad ni tampoco para defender la integridad de las mujeres. ¿Sirve para algo este tipo de recursos a nivel práctico es una manera de hacer oposición real la que está haciendo Vox? Quizás sea excesiva. Ha presentado muchos recursos de inconstitucionalidad durante los últimos años. lo que llevamos de legislatura. Efectivamente. A ver, un partido político está sobre todo como decía antes para presentar un proyecto político alternativo al del gobierno y yo creo que el partido o los partidos deben centrarse en eso. puede ser que en algún momento determinado un partido pueda presentar algún recurso de inconstitucionalidad pero creo que Vox se está centrando demasiado en eso. Pero bueno, ellos hacen digamos la guerra por su cuenta, su forma de hacer oposición y en fin, yo creo que Vox ha tocado techo, o sea, no va a crecer más al revés. Yo creo que puede ir reduciendo su capacidad de influencia, sus escaños, sus votos, etcétera, pero bueno, sí que se va a mantener vivo, con un buen número de escaños, pero creo que ha llegado ya a su techo y creo que el PP también más o menos hace esos cálculos. ¿Crees que esta semana ha beneficiado o ha perjudicado a Vox cuando a una diputada se le ha retirado la palabra por decir filoetarras, cuando, bueno, pues cuando hablaba el señor Decelis han decidido salirse de la cámara, la semana pasada una diputada cara dos canoacía una referencia personal a Irene Montero y se montaba el guirigay en el Congreso, ¿cómo crees que le ha venido esta semana al tercer partido de España? Bueno, yo creo que en general le ha venido bien, ¿no? Cuando a uno le retiran la palabra en este caso por decir una obviedad, en general yo creo que los ciudadanos consideran que esto es una injusticia y por lo tanto es posible que gane apoyos. Lo mismo que la semana anterior cuando, digamos, que se atacó fuertemente a Irene Montero por razones, digamos, personales, pues también seguramente le beneficiaría. Yo soy más bien partidario de los parlamentos hacer oposición contundente pero sin insultar y ser lo más riguroso posible. Tratar de decir siempre la verdad. Ya sabemos que los partidos tratan de conseguir votos, hay veces que hay que exagerar determinadas posiciones, tratar de llamar la atención, ¿no? eso es lógico en una democracia pero sin pasarse, digamos, cuando uno se pasa al final lo que hace es beneficiar al adversario político y eso pues deberían tenerlo en cuenta todos ellos sobre todo en los últimos, a partir de ahora en los próximos meses puesto que ya tenemos elecciones a la vista. Pues sí, está muy cerquita, buen consejo el de Gorka Maneiro. Quería, hemos hablado de la oposición y ahora te pregunto por el gobierno. El señor Lambán saltó la bomba y esta semana también se ha hablado mucho de paquetes que han llegado a cierta persona, saltó la bomba y en este caso dijo que se vivía mejor si no hubiese estado Pedro Sánchez en el Partido Socialista y si Javier Fernández, aquel que llevó la gestora en la famoso No es No y en ese proceso que hubo en el PSOE. Después se ha ido retractando, bueno, ha ido con la boca mucho más pequeña intentando corregir esas palabras. ¿Cómo crees que afecta esta división en el PSOE de cara a las municipales? ¿Crees que los varones se separan de Sánchez porque les lastra políticamente? ¿Cómo consideras que ha manejado esta crisis el PSOE? Los críticos del PSOE son críticos un tiempo, un rato solo, ¿no? Pero en el fondo no son demasiado críticos ni creo que juegan sus cartas todo lo bien que pudieran para tratar de hacer variar el rumbo de Sánchez, ¿no? Al final lo critican pero luego dan un paso atrás, quieren mantenerse dentro del partido, no quieren incomodar al líder y yo hace poco lo decía en un artículo de opinión, ¿no? Al final estos supuestos críticos varones socialistas son un entretenimiento mediático, al final no dan el paso y al final lo que hacen yo creo que es engordar el voto al partido socialista, por un lado votan a Pedro Sánchez digamos que los de su cuerda, los más radicales del lugar y por otro lado estos supuestos críticos lo que hacen es pues conseguir un voto digamos más centrado. bueno al final las divisiones sí que te van restando con el paso de los meses y de los años pero bueno la verdad es que los varones supuestamente críticos ahí siguen podrían hacer mucho más de lo que hacen al final están sustentando al PSOE y a su proyecto político desvertebrador de España. Bueno vamos a ver el rédito político de cara a esas elecciones ya vamos a estar hablando desde diciembre hasta mayo no va a haber otro tema de conversación y acabamos gol Gamaneiro con otra crisis a otro partido vamos de crisis en crisis en este caso por último Ciudadanos parece que hay una división hay que seguir hablando de este partido queda algo de pulso ahí aunque parece que al muerto ya le quedan pocas horas de vida o se está ahogando en la orilla pero ha habido división entre Edmundo Bal e Inés Arrimadas ¿Quién crees que puede generar un liderazgo de mayor bueno pues afectividad entre los españoles de mayor efecto a la hora de enfrentarse a unas municipales Inés Arrimadas la que ha ido de derrota en derrota o Edmundo Bal el de la ley del CSI o sea yo creo que quizás aporte algo más de novedad Edmundo Bal creo me da la sensación vamos a ver por un lado está bien que haya en los partidos políticos primarias y que los afiliados elijan a sus líderes pero cuando un partido político está tan debilitado como ciudadanos es un riesgo porque da la sensación de división de hecho los medios de comunicación digamos que no han destacado que haya democracia interna en ciudadanos y que va a haber primarias ¿qué se ha destacado? que hay división es decir cuando el partido está tan débil tan reducido que haya varios líderes varias personas que se postulen a liderarlo al final la sensación que se traslada es de mayor división y la verdad es que Ciudadanos está muy muy tocado bueno lleva mucho tiempo muy tocado ¿no? sí que da la sensación de que podría tener un espacio político en el centro político digamos más liberal que el PP más centrado por supuesto que el PSOE sí que podría existir ese espacio político pero los votantes no votan a un partido por agradecer las cosas buenas que ha hecho sino un poco pensando en lo que puede hacer en el futuro y por eso la situación es muy complicada a veces puede parecer injusto la situación de determinados partidos políticos pero la de Ciudadanos es muy complicada entonces yo creo que necesitarían hay un vuelco ¿no? digamos un nuevo liderazgo algo que hagan distinto a lo que han hecho hasta ahora aunque es difícil ¿se te ocurre algún nombre? ¿algún nombre para levantar el ánimo en Ciudadanos? bueno yo creo que deberían tratar de ocupar un espacio más centrado incluso recuperar sus orígenes en el centro izquierda por una sencilla razón porque el PP ya está ocupando el centro derecha más a la derecha está Vox y lo que realmente falta es un partido político en el centro izquierda incluso un partido político que pudiera sustituir al PSOE porque el PSOE una vez que pierde las elecciones si las pierde veremos a ver qué futuro le espera ¿no? lo que pasa que por otro lado claro tanto giro ¿no? nace en la izquierda se va hacia la derecha y ahora esa misma gente se va a situar en el centro izquierda es complicado pero vamos a ver si tiene paciencia y aguanta aguanta obteniendo representación en algunas comunidades autónomas y en el Congreso podría quizás tener la posibilidad de resurgir pero es complicado y en los últimos tiempos pues ha perdido gente muy valiosa un milagro yo creo que tienen que apelar ya incluso ya no a la política sino un poco más allá de trascendencia Gorka Maneiro muchísimas gracias por estar en Periodista Digital este viernes un placer hasta otra muchas gracias qué bueno y seguimos seguimos porque no paramos como nos gusta comentar la actualidad desgranarles analizar opinar evidentemente e informarles con veracidad en este caso Alfonso Rojo va a traerles una entrevista que la verdad que no les va a dejar para nada pues eso pues inanimados porque va a ser una muy buena entrevista tiene a Javier Martín vamos a vamos a escucharle Ricardo Martín profesor son filoetarras los de Bildu o no o qué son yo creo que son totalmente filoetarras son etarras no no son etarras son etarras igual igual que el Sinn Féin en Irlanda del Norte que va a gobernar por cierto igual que seguramente seguramente Bildu acabará haciéndose con el gobierno en el País Vasco desplazando al PNV esto es una cosa que se ve venir se ve venir por tanto yo lo enmarco claramente en la normalidad ya sé que la opinión mía pues quizá no es muy compartida por el conjunto de medios de colegas de periodistas y demás pero realmente mi opinión es que se parece la situación bastante a la situación que vive Irlanda del Norte o que viven en Colombia con las FARC asesinos realmente asesinos de miles de personas igual que en España asesinos y son los herederos de los asesinos o algunos de ellos incluso forman parte o han formado parte de esa eta asesina de manera que yo lo enmarco en una normalidad que es la normalidad democrática que es que la democracia es posible que incluya asesinos como los que estamos hablando entonces para mi es una normalización mientras que para personas como te he escuchado tu editorial y tantas veces también y tanto lo respeto por supuesto opinan que esto es una realmente es una inmundicia y es una inmundicia y que es totalmente escandaloso y entonces solo y con esto terminamos este pequeño capítulo la actuación de Celis el vicepresidente socialista del Congreso de los Diputados expulsando de la tribuna a una diputada de Vox Patricia Rueda creo que se llamaba por describir lo mismo que tú has dicho porque se limitó a utilizar la palabra filuetarras pues será como poco un exceso digo en tu opinión como en mi opinión es un exceso total en mi opinión es un exceso total o sea no se puede cuando alguien califica es libertad de expresión Vox es un partido legal es un partido que tiene representación además no solamente es que es legal es que tiene representación popular por tanto miles de españoles la apoyan tiene absolutamente todo el derecho de tildar no ya de filuetarras que me parece una expresión suave de llamar directamente a las personas que se sientan ahí pues parte de ETA y por tanto de una banda terrorista asesina yo creo que eso es una descripción tiene razón y tú como fino en la lista porque eres un hombre que desde hace muchos años yo creo que casi 40 llevas tú en la pomada yo me acuerdo de ti no existía todavía las escaleras mecánicas ni la tarjeta de crédito y ya estabas tú por ahí dando dando por saco que dicen los otros tú crees que toda esta gesticulación tremenda que de repente se ha apoderado del escenario político en concreto del área del escenario donde está Podemos es decir no solo de la ministra de Igualdad con cónyuge de Pablo Iglesias sino prácticamente de todos es un preludio de elecciones anticipadas porque huele a eso no si me permites bueno al final a la lista por supuesto eres tú Alfonso y mucho más sé que no es verdad pero gracias no 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 objetivamente es así lo digo muy en serio entonces yo creo que huele a elecciones no a elecciones anticipadas estamos a seis meses de unas elecciones municipales autonómicas decisivas para el contexto nacional y para el contexto de las generales nada más que seis meses o sea es que estamos ahí por tanto todo lo que está sucediendo Alfonso hay que leerlo en clave electoral si no los periodistas nos vamos a equivocar los minoristas nos vamos a equivocar es todo clave electoral ¿qué le pasa a la izquierda del PSOE? pues que es un desastre y que Sánchez está seriamente preocupado alarmado porque no suman imaginemos una hipótesis que tampoco es descabellada que haya dos fuerzas políticas a la izquierda del PSOE que concurran a unas elecciones una de ellas encabezada por Yolanda Díaz y otra de ellas encabezada por Irene Montero es una hipótesis plausible esto sería un desastre y ya Sánchez estaría directamente desahuciado de la Montero o sea ya pudieran sacar él 115 diputados no le vale para nada lo único que le vale es que haya una sola candidatura una sola candidatura a su izquierda de Unidas Podemos una sola candidatura para que sumen del orden del 11 12% tienen que llegar al 12% esa fuerza política y si no no hay ya gobierno posible con Sánchez al frente por tanto la preocupación es máxima y lo que está sucediendo es una batalla un pulso entre Irene Montero como representante digamos de la Unidas Podemos de Pablo Iglesias Monedero Echenique etcétera el Podemos de Vista Alegre y ella se quiere hacer con el santo y la seña de ese Unidas Podemos y el frente tiene a Yolanda Díaz por tanto esa batalla va a ser cruenta totalmente cuenta y claro Irene Montero quiere identificar la parte más radical y por tanto más de los orígenes de Unidas Podemos asaltar el cielo cosas esas que decía Monedero y que decía Iglesias y ella quiere coger realmente el testigo de eso y plantar cara a Yolanda Díaz así que esa bronca que tiene la izquierda del PSOE es la que se está reflejando todos los días con esos desabruptos y esas cosas que dice Irene Montero tan realmente tan tan radicales por dejarlo ahí tan radicales Ya pero Ricardo vamos a ver yo tengo la impresión quizás equivocada de que la deriva de Pedro Sánchez ha hecho que el PSOE ocupe mucho del espacio prácticamente todo que ocupaba antes Podemos y te pongo algunos ejemplos es decir el valedor si se puede utilizar o el interlocutor de Bildu ha dejado de ser Pablo Iglesias de turno que iba a las Errico Tabernas a decir que había sido buena en este momento es directamente Pedro Sánchez o Pachi López si necesita un sicario alguien que enviar el cofrade del independentismo catalán de ERC que es independentista y que tiene un sector golpista pues ha dejado de ser alguien de Podemos es directamente el PSOE entonces esa podemización total completa del PSOE no hace que el voto que antes iba a Podemos se vaya al PSOE digo yo tú dices es un desastre que no lleguen al 10% bueno pero el voto se irá al PSOE digo yo o no para qué vas a votar al pequeño si tienes al grande que te representa mejor y yo no veo a nadie más que encarne mejor los valores de Podemos en este momento que Pedro Sánchez sin pasión Sí, sí, sí no, eso es objetivamente lo que dices es objetivo no hay más que ver las leyes que está sacando adelante el presidente del gobierno para fijarte que dentro del amplísimo espectro que tiene el PSOE que va desde la digamos la casi diría yo el centro izquierda clarísimamente el centro hasta la izquierda más digamos largo caballerista y más digamos más cerca del partido comunista pues todo ese espectro grande del PSOE pues en unos momentos gira como tú sabes perfectamente con Felipe González hacia el centro prácticamente hacia el pragmatismo y el centro y liberalismo casi se ha hablado de socialismo liberal cuando estaba Sánchez perdón Felipe González y ahora esto ha basculado a la izquierda digamos del espectro del partido socialista entonces sí es verdad que cuando se ven las encuestas de por ejemplo GAT3 que es muy querido de la derecha pues GAT3 lo que fija Michavila es que prácticamente el PSOE está en la misma el 1% de voto creo que es 1% menos que cuando ganó las elecciones por tanto Sánchez podemos decir que no ha perdido mucho lo que sí puede haber sucedido en el electorado aunque eso no está medido es que votos digamos del PSOE moderado podemos decir que le votaron a Sánchez pues ahora a lo mejor está en la abstención no creo que hayan pasado al PP todos pero la abstención es posible y ha sumado a su porcentaje de las elecciones últimas mucho voto de Podemos esto es cierto pero hay un voto de Podemos tú lo sabes muy bien Alfonso muy bien voto de Podemos que jamás irá al PSOE le consideran un traidor digamos ya natural o sea entonces hay un votante de Izquierda Unida de Podemos tal que repudia al PSOE total le parece igual que la derecha o peor o sea por tanto hay un porcentaje de voto ahí que a lo mejor no llega al 10% evidentemente pero que es un porcentaje antisocialista o sea que jamás va a estar con el PSOE jamás por tanto ese porcentaje aunque puede que capte Sánchez con sus ideas pero luego está el militarismo por ejemplo luego está la defensa de la corona Sánchez formalmente pues defiende muchísimo a don Felipe al rey está en todos los eventos del rey a su lado bueno todo esto es una iconografía que repudia totalmente esa izquierda del PSOE pero este tío es monárquico es mentira que sea republicano es mentira que sea antimilitarista ahí está dando armas por tanto esas digamos tics de la izquierda del PSOE nunca van a votar al PSOE y eso es lo que hay que medir si realmente llega o no al 10% ese voto radical y la pregunta y con esto quien moviliza ese voto radical Irene Montero bueno la última y con esto concluimos tu pronóstico no de cara a las generales sino a las elecciones del 28 de mayo que van a ser claves porque lo que ocurra ahí va a marcar las generales y si el centro derecha gana Valencia lo va a tener muy Valencia lo va a tener muy complicado Sánchez para renovar ya puede ir buscándose acomodo bueno lo tendrá fácil porque los expolíticos se colocan todos y no conozco a ninguno que no sea millonario pero dicho esto tu pronóstico para las elecciones del 28 de mayo que va a pasar Alfonso coincido 100% todos se juegan Valencia absolutamente si Simo Puch revalida y y en menor medida a lo mejor el ayuntamiento de Valencia todos se juegan Valencia estas elecciones municipales autonómicas en Madrid evidentemente está claro que el PP va a tener la hegemonía por tanto ahí no hay debate y luego pues hay otros territorios que a lo mejor el PSOE mantiene yo no le veo al PSOE a día de hoy cuidado que faltan seis meses pero no le veo tocadísimo podríamos decir esto va a ser un naufragio como le pasó a Zapatero recuérdalo que las elecciones municipales autonómicas de Zapatero fueron un auténtico tsunami para el PSOE fue terrible esto no va a pasar esta vez pero evidentemente todo se juega en Valencia y si gana Chimo Kuch yo creo que le salva no digo que gane las elecciones Sánchez pero desde luego puede estar ahí y puede estar llegando a las elecciones generales en un empate técnico con el PSOE pues muchísimas gracias profesor Martín ha sido un placer siempre un placer gracias Alfonso bueno no defrauda la opinión del profesor Martín la verdad que le damos muchas gracias porque se moja se moja en esta casa y a la gente que se moja la queremos en Periodista Digital en la segunda dosis vamos a comentar porque la semana ha estado marcada por esos paquetes bomba esas cartas bomba que han ido apareciendo por Madrid que no se sabe de donde han venido que al principio se creía que venían claro han caído primero en la embajada ucraniana que podían venir de Rusia pero claro luego una semana después el presidente dice que a él también le han llegado fíjate que casualidad justo el mismo día que votaron la sedición ay eliminar la sedición que casualidad esa carta huele tiene un olor y huele a navajita no huele a otra cosa bueno luego ha aparecido en la embajada americana bueno un lío morocotudo que dirían nuestros argentinos bueno pues realmente Iván Espinosa los Monteros el portavoz de Vox que ya no caen en las trampas el PP por desgracia cae en muchas trampas de la izquierda pero aquí en Vox han sido un poquito más prudentes se han echado un poco para atrás y han opinado esto acerca de esas cartas presuntamente bomba como tenemos antecedentes de lo que hace este gobierno con la recepción de cartas con navajitas con balas vamos a adoptar la máxima cautela hasta que sepamos exactamente a qué se debe si lamentamos como es natural las heridas sufridas por el trabajador ayer en la embajada de Ucrania y esperamos que no haya ningún herido más en ningún sitio pero respecto a las cartas presuntamente recibidas por este gobierno como digo los antecedentes no son buenos no conducen a nada bueno y prefiero ser cautos a la hora de baladar lo que ha podido pasar ahí ¿se acuerdan ustedes de Pedro y el Lobo? que decía a la gente que viene el lobo que viene el lobo y no venía nadie cuando vino el lobo bueno pues este es el gobierno de Pedro y siempre nos está intentando distraer que si navajitas que si balas del año de la polca y en este caso pues presuntas cartas bombas que le han llegado y que una semana después avisa hay que ser prudente a la hora de juzgar estas cosas y más con el gobierno de la mentira cuando alguien te miente 5.730 veces es normal que uno empiece a sospechar y que no se crea nada de lo que sale por la boca de Pedro Sánchez Pinocho hecho político hecho presidente del gobierno lástima que no le crezca la nariz pero ya le tenemos absolutamente calado cada vez que nos miente así que entiendo a Iván Espinosa y entendemos la prudencia a la hora de juzgar este tipo de hechos bueno pues vamos a comentar y con esto cerramos este programa esta segunda dosis del viernes con la pregunta que le hemos lanzado durante todo este programa como siempre ha habido una pregunta que ha estado ahí puesta bueno pues debería pedir disculpas Irene Montero por ese vídeo en el que directamente se acusa a la policía de ser maltratadora y de ser machista vamos a ver los resultados ahí los tienen 91% de ustedes dicen que sí que realmente debería pedir perdón lo que pasa que es pedirle peras al olmo porque cuando ha pedido perdón Irene Montero ni con la ley del CSI es capaz de pedir perdón cuando pase algo cuando algún violador haga algo pedirá perdón a las víctimas pues tampoco bueno pues por esta campaña asquerosa e infame tampoco y el 4% restante pues habéis opinado que no hace falta yo creo que sois incrédulos que ya sabéis que no va a pedir perdón y por eso habéis votado pero bueno esa es mi opinión cada uno que vote lo que le da la gana porque esta es la casa de la libertad periodista digital pues nada que nosotros nos vamos que disfruten del fin de semana que tengan cuidado si les mandan alguna carta de algo si es del gobierno va a ser mentira así que no se preocupen como siempre decimos que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero les dejamos toda la programación en nuestra web también en Youtube y como siempre digo que Dios les bendiga feliz fin de semana